¡Levante la voz! ¡Puede que me haga la vez sin más! ¡A ver qué me dice después! ¡Quiero ser tu cuerpo a ti! ¡Los amos siempre hechizados! ¡Quiero volver a la verdad! ¡A ver qué me dice después! ¡Soy un payaso! ¡Tiembla los pies! ¡A su lado! ¡Me dicen que estoy descolorido! ¡Me pienso besar! ¡Soy un payaso! ¡No lo crees aquí! ¡No lo crees aquí! ¡A su lado! ¡Soy un puto desconocido! ¡No lo crees aquí! ¡No lo crees aquí! ¡No lo crees aquí! ¡No lo crees aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!